Ganar Vida, un espacio para cuidar lo más valioso, la salud. Bueno, y ahora le damos la bienvenida nuevamente a Ganar Vida a la licenciada Analia Pereira. Bienvenida, es un gusto tenerla. Gracias, un placer para mí encontrarme con vos, Vanina. Analia y ahora están dando, como desde hace un tiempo, un posgrado de educación sexual integral en la Universidad Nacional de Río Cuarto. Sí, esto es muy bueno, Vanina, porque hace ya alrededor, si mal no recuerdo, 5 o 6 años que desde la universidad, desde el área de posgrado de la Facultad de Humanas, viendo la necesidad de la formación de los profesionales ya egresados, que no cuentan con la formación en educación sexual integral, me han convocado para brindar este posgrado, que sería una formación de posgrado, tal que a la redundancia, a los profesionales que no lo han tenido en educación sexual integral. Consta de varios encuentros en los cuales abordamos todas las temáticas que tienen que ver con la formación en educación sexual integral. La ley de educación sexual integral que cumple 15 años ahora, este año, estamos ahora en octubre festejando los 15 años de promulgación de la ley y también todos los ejes que tienen que ver con la educación sexual integral. Cuidado del cuerpo y de la salud, afectividad, ejercer nuestros derechos, perspectiva de género y diversidad. Bien. Analia, ¿y esta serie de clases se hacen virtualmente o presencial? ¿Cómo es ahora esto? Sí, esto siempre fue de manera presencial y trabajando con talleres de intercambio, porque la modalidad en educación sexual integral, decimos, es dialógica, propone los temas para que interactuemos con las personas y las personas puedan hacer lo que decimos la puerta uno de la educación sexual integral, que es la revisión sobre sus propios condicionamientos, sobre los mitos, sobre sus creencias, para luego poder abordar la educación sexual integral. Entonces, en nuestro momento lo hacíamos de manera presencial, usando muchas de las dinámicas y ahora, desde el año pasado, tuvimos que adecuarnos a la pandemia, buscando también cuál es la modalidad de presentar esta dialógica y, bueno, lo hacemos a través de la virtualidad. Esto está bueno, va, Nina, porque se suma gente de todo el país. Ya la propuesta no es solo para Río Cuarto, sino que se ha sumado gente de La Pampa, de Mendoza, de San Luis, de muchos lugares que toman esta formación, porque se ofrece de modo gratuito para quienes la quieran cursar. Bien. ¿Y cuándo comienza este posgrado? Comienza el viernes 10, tiene 30 horas de acreditación, lo cual significa un crédito y medio para los profesionales que están juntando créditos para otra formación y va a ser durante, creo que, 8 o 9 viernes consecutivos. Bien. ¿Y están a tiempo de sumarse? Porque esto por ahí lo subimos a las redes sociales y, bueno, ¿y la gente a lo mejor se va enterando y puede sumarse? Sí, 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 sí. Ahí en la página de la Facultad de Ciencias Humanas está el link para inscribirse, está el flyer con la información y está el link para inscribirse. Y, bueno, también lo pueden hacer buscándome a mí en las redes sociales. Y, bueno, vamos a ver, porque siempre hay un cupo gigante de gente que se quiere sumar. La verdad es que nunca damos abasto porque hay mucho interés y eso está muy bueno, Vanina, que las personas que no han tenido la formación puedan acceder, y más a esta formación que es de calidad, es de posgrado y también es gratuita para los profesionales. Bien, entonces reiteramos. Buscamos en la página de la Universidad Nacional de Río Cuarto, ¿en qué lugar? En la Facultad de Ciencias Humanas, ahí está en el Facebook que tiene la Facultad de Ciencias Humanas. También en la página de la universidad pueden buscar en el área de cursos extracurriculares de posgrado y también lo pueden buscar en mi Facebook, Analia Lilian Pereira, yo también ahí lo he reposteado. Muy bien. Muchísimas gracias, licenciada. Un gusto, como siempre. Gracias a vos. Te mando un besito enorme. Chao.